¿Qué es el problema de la presidencia? El problema de la presidencia del Cabildo manda, pero esta mayoría se encuentra a merced, se encuentra agachada a una decisión presidencial y jamás vamos a avanzar así porque estamos entonces centralizando todas las decisiones a una persona que no tiene experiencia en manejo de administración pública. Entonces, desde ahí estamos destinados al fracaso porque no se consensan las decisiones. Hemos tenido problemas porque las únicas ocasiones en las que como cuerpo colegiado nos sentamos a debatir es al inicio de cada sesión y solamente hay dos sesiones al mes y hay muchos temas por avanzar. Tenemos ahorita una metástasis de falla en el municipio en la cual te puedo mencionar desde la falta de semáforos, que tenemos mes y medio que no hay semáforos en la ciudad, en la glorieta principal en el Ceviche, hasta la falta de recolección, no hay secretario general, no hay secretario de seguridad pública, nos falta una regidora. Se están juntando y se están sumando a los problemas, pero porque la única oficina en la que quieren sacar la solución es en presidencia. A los regidores no nos toman en cuenta. Ahorita este mes tenemos de ingresos y presupuesto de egresos, es momento en que entremos en discusión. Pero la verdad es que en la dinámica de cómo se manejan las decisiones del gobierno, no toman en cuenta a los regidores para el actuar diario de estas decisiones. Entonces, se limita a que realmente quien gobierna en materia de servicios públicos o de políticas públicas es la presidenta con un grupo de asesores. Y la verdad es que en este momento de los asesores que la presidenta tiene, salvo el licenciado Jorge Aguilar, que ya fue diputado, ninguno ha sido ni siquiera regidor. Entonces, ¿qué experiencia o qué consejos pueden darle a una presidenta municipal que tampoco tiene experiencia en la administración pública? Y pues entonces, pues el tuerto le pregunta al ciego y ahí se hacen bolas y no avanza nada. Y nos limitamos uno como regidor a la crítica, a el señalamiento, pero siempre las planillas de la presidencia son mayoría y harán caso omiso. Entonces, pues sí, es esta falta de consenso, esta falta de diálogo, esta falta de debate la que no hace que se nutran las decisiones en la administración. Se centralizan mucho las decisiones de gobierno.